¿Qué tal? ¿Qué tal amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida. Bienvenidos a Reflexiones para la Vida en un dicho y un versículo. Aquí no queremos lastimarte, lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Bienvenidos. Comenzamos nuestra reflexión en esta oportunidad gracias a su servidor y amigo Padre Chuy con mucho cariño y el equipo de comunicación social de la diócesis de Tehuantepec te agradece tu paciencia. Vivimos tiempos muy difíciles donde los cambios cibernéticos nos trajeron demasiadas cosas y demasiado rápido y esto está ocasionando muchas enfermedades emocionales. Bueno, pues ¿y qué hacer frente a tanta locura? Decía Santa Teresa de Ávila. O sea, el dicho que ella tenía era que la cabeza es la loca de la casa. Digo, si no la sabemos controlar, ¿no? Entonces tenemos que tener bien clarito, vamos a insistir, a seguir insistiendo sobre el proyecto de Vida. Para que sepas de dónde vienes y a dónde vas y le des las respuestas correctas. Claro que las 100 mil millones de neuronas que tienes en tu cabeza, pues las tienes que encauzar correctamente y para eso se requiere, pues, inteligencia emocional. Necesitamos regalarnos a nosotros mismos, pues, una buena reflexión, dejarte llevar por tus intuiciones, tus corazonadas, buscar la respuesta correcta en tu vida, lee un buen libro, haz oración, haz obras buenas, que circule el bien en tu corazón. Porque luego, con tanto estrés, tanta publicidad, tantos deseos despertados, pues nuestra cabeza anda, pues, loca propiamente, ¿no? Disparada de un lado para otro. A veces no hay nadie en casa y nos estamos peleando con 5, 6 o 20 recuerdos o 20 demonios, quién sabe qué traemos en la cabeza, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, cada uno es responsable de su vida y a veces en esta sociedad que busca culpables, pues, le echamos la culpa a Dios, a la iglesia, a los gobiernos, al vecino. Y no, cada uno es responsable. Tu cabeza está agitada dependiendo qué dejas de entrar, depende qué ves, qué oyes, qué deseas, qué piensas, qué dices, qué haces. Y en esa medida, pues, tu cabeza, nuestra, decía Jesús, nuestros ojos son las ventanas del alma, ¿no? Y la boca habla de lo que está lleno del corazón. Entonces, pues, nuestra vida está agitada porque a veces nosotros mismos nos agitamos. ¿Para qué te preocupas? Dirá Jesús en otro texto, ¿no? No se preocupen del mañana, vivan el presente. Entonces, como cristianos tenemos que aprender a tener mucho cuidado de no enredarnos con mil deseos. Los niños están muy estresados porque ven caricaturas y en México, por ejemplo, no se ha legislado sobre la publicidad a la hora de la programación infantil, tanto en el internet como en la televisión o la radio. Pero ahora estamos tan expuestos al internet que ya si tienes control en la televisión, pocos ven televisión o no sé cuántos en la estadística, pero los niños y malamente hay papás que dejan que el niño vea programas, caricaturas en el internet, le sueltan el celular y ahí aparece publicidad de repente y el niño, pues, se impacta frente a una propuesta y se llena de ansiedad, de inquietud. Y un niño no tiene las herramientas necesarias para poder controlar sus sentimientos y emociones. Si ni un adulto a veces con tanta información y mentiras, con fake news o con publicidad o música o imágenes a veces sensuales, se agita nuestra mente y nuestro corazón, entonces, pues, andamos todos desubicados. Y como la cabeza es la loca de la casa, Santa Teresa de Ávila nos recomienda, también tiene otro dicho, calla y escucha, pon alerta el corazón, busca al Señor. Vamos a una pausa, entonces regresamos para continuar. Después de este dicho, estos dos dichos de Santa Teresa de Ávila, que aprendamos a controlar nuestra mente y nuestro corazón, porque tú eres responsable de lo que tú dejas entrar y cómo manejas lo que dejaste entrar. Deja entrar cosas buenas que te ayuden a encontrar la paz. Vamos a un versículo de la Biblia que nos ayuden estos dichos populares, en este caso los dichos de Santa Teresa, y un versículo de la Biblia donde Jesús nos ayude a guiar nuestra vida. Vamos a la pausa y luego regresamos. Ya estamos aquí para continuar con nuestro programa en este segundo bloque de un versículo de la Biblia, que después de analizar los dichos de Santa Teresa, la cabeza es la loca de la casa, pero pues calla y escucha, pon alerta el corazón, busca al Señor, haz oración, ¿y qué es hacer oración? decía la misma Santa Teresa, es estar a solas con quien sabemos que nos ama, Dios. Por eso Jesús dice cuando resucitó y se le apareció a los apóstoles que estaban muy agitados por la muerte de Jesús, por lo que había sucedido, el cambio de las situaciones. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. O sea, la paz de Jesús es de otra manera. Juan capítulo 14, versos 27. Y siguientes. Mi paz. ¿Cuál es la paz que Dios nos da? Bueno, pues hay que aprender a vivir con lo elemental, con lo básico. Hay que tener capacidad de asombro, dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica sobre mi querida Amazonia. Él nos invita y tiene ese deseo, ese sueño de que tengamos una conversión espiritual, personal, familiar, social, cultural, eclesial, ecológica. Una conversión, un cambio de vida, porque lo que estamos haciendo en esos pensamientos negativos, el egoísmo, estamos destruyendo nuestra persona, nuestra familia, el entorno, físico, el entorno psicológico. Nos estamos lastimando a nosotros mismos. Por eso, el dicho de Santa Teresa es correcto. Calla y escucha, pon alerta del corazón. Este sueño del Papa, al cual nos invita a todos los cristianos y hombres y mujeres de buena voluntad, es a que cada uno haga una toma de conciencia, un acto de reflexión y que nos lancemos a reconstruir nuestro mundo, porque de hecho lo hemos lastimado. En caso de que alguien no haya lastimado a nada ni a nadie, bueno, pues a que continúe en su proceso de construcción de su vida, de su familia, de su entorno. Estamos demasiado agitados y a veces nuestra vida agitada nos lleva a tomar decisiones equivocadas, si nos lastimamos y lastimamos a los demás, y esta vuelta de situaciones nos rebota. Y el que patea el camino, el camino le regresa un pedagón. El caminante, yo sé que la vida no es fácil. Los apóstoles cuando Cristo resucitó estaban llenos de miedo porque pensaban que los iban a matar como al mismo Jesús. Pero Él se les aparece y les dice, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Teman más bien a quien puede arrojarlos al infierno en cuerpo y alma. O sea, que existe otra dimensión que tenemos también que trabajar. De repente nada más trabajamos la dimensión corporal, visual, sensitiva. No, también la parte espiritual, porque si no alimentamos esa parte, pues andamos muy agitados. Por eso hay tanta situación, que escuchas las noticias, dices, ¿por qué tanta situación tan contradictoria? ¿Por qué los seres humanos nos volvemos contra nosotros mismos? Pero bueno, esta decadencia social en la que hemos caído, dice el presidente de la República Mexicana, o los políticos o comentaristas, en esta pérdida de valores que por mucho tiempo se ha insistido, pero no faltó quien se burló de eso. Bueno, pues necesitamos volver a esos valores básicos, fundamentales, que nos ayudan a la buena convivencia, a nuestra relación con Dios, una relación armónica contigo mismo, con los demás, con la naturaleza. A lo básico, pues, a vivir de manera elemental con lo necesario. De hecho, uno no necesita mucho para vivir bien y en paz. Y la paz que nos da Jesús, pues, Él, cuando se les aparece, les dice, estoy vivo, estoy con ustedes, sí, sufrí, me mataron, pero resucité. Entonces, la certeza de que hay algo más grande que nosotros, que se llama Dios, que vence al mal, eso nos tiene que ayudar a serenarnos. Porque sí, a veces, pues, como diría Cantinflas, da coraje. Frente a la injusticia, pues, da coraje. Pero, también frente a lo humano, lo humano es muy limitado, pues, también, a veces nos llenamos de duelos, de rabia, frustración, enojo. Pues, eso nos impide tener paz. Entonces, hay que aceptar lo humano en su límite y moverte en ese límite de lo humano y hacer lo que se puede. Lo demás, pues, se lo dejamos a Dios o a los demás, porque, pues, uno no puede hacer todo. Aunque seas bueno y quieras hacer mucho bien, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces, tú tienes que aprender a aceptar, como dirá San Francisco de Asís. Señor, dame sabiduría para distinguir entre lo que puedo y lo que no puedo. Dame valor y decisión para hacer lo que puedo y debo. Y dame humildad para aceptar lo que no puedo. Lo demás se lo dejo a Dios, que se haga su voluntad. Y, pues, que otros también hagan la parte que les toca. Ahora, si eres malo y te equivocaste, pues, se humilde y pide perdón y vuelve a comenzar. Vamos a una pausa. Luego regresamos para continuar con nuestra reflexión en el tercer bloque. Que Dios los cuide y adelante. Ya estamos de regreso para continuar con nuestro programa en el tercer bloque. Aunque qué bueno que están con nosotros y que nos tienen paciencia para llegar hasta el final de este programa. Hay hechos de la vida que nos ponen a reflexionar y que le tenemos que dar una respuesta. Les decía hace ratito que el estrés, las enfermedades emocionales, el suicidio, la violencia, la violencia contra uno mismo, contra los demás, hace que nos pongamos a pensar, bueno, qué le está pasando a este mundo. Claro, que siempre ha existido el mal, eso no es ningún problema. Nada más que ahora con la era cibernética, pues, las noticias llegan al instante. Escuchamos noticias de esto, de aquello, del otro. Y por donde voltees y donde haya un humano, siempre va a haber situaciones contrastantes, difíciles, pecado, cosas tristes. Pero bueno, también hay lo bueno. Aquí el asunto con lo que Jesús nos propone frente al triunfo sobre mal con su resurrección es yo les doy mi paz, nada más que ahora ustedes no pierdan la paz. La paz esté con ustedes, lo repite Jesús muchas veces. Y cuiden esa paz, cada uno es responsable de cuidar esa paz. El estrés en el que cayó esta sociedad es porque, pues, en Japón hay mucho estrés para trabajar, para ser perfectos en el trabajo, para tener dinero, para ir de compras en este mundo consumista. Y yo no digo que no trabajes, que no compres y que no procures tu bienestar, pero hay ciertos límites. O sea, ahora con el estrés te enfermas y tienes que trabajar más para poder pagar un buen médico, un buen psicólogo, unas buenas vacaciones y luego regresas otra vez al estrés. Entonces tendríamos que cambiar nuestro ritmo de vida. De hecho, hasta los científicos proponen. Decía el premio de economía, premio Nobel del 2006, no recuerdo el nombre, pero bueno, sí recuerdo el año, que decía que si el hombre moderno no entra en un estilo de vida más austero, y austero en el uso de las cosas, pero también austeridad en la mente, porque despertamos mil deseos y nos agitamos y luego hay cosas que no vamos a poder conseguir. A los niños los catalogan ahora y el diagnóstico que hacen es de déficit de atención y luego los drogan. No, más bien, pues quítenle ciertas cosas y imágenes y el estrés que le pones al niño, juega con él, platica con él, está llamando la atención al mundo, y estamos diciéndole, pues, cambiemos de ritmo de vida, volvamos a los valores básicos, elementales, aunque a algunos les parezca eso aburrido, ¿no? Pero, pues, así como vamos, podemos terminar en la locura, podemos terminar, pues, hay muchas enfermedades emocionales, de hecho, el estrés se está llevando a muchas personas a la depresión y es la enfermedad del siglo. Y de la depresión, pues, vienen muchas situaciones como el suicidio, la droga, el alcoholismo, el tabaquismo, etcétera, etcétera. Entonces, no sé cómo esté tu estilo de vida, pero tendrías que tener un poquito más de disciplina, tus horarios bien marcados, qué realizas, tus proyectos a corto, mediano, largo plazo, qué cosas sí puedo hacer, qué cosas no puedo hacer, entonces, en esa medida me realizo en lo cotidiano, porque luego hay que vivir, no nos vaya a pasar lo que dice Santa Teresa. Nos agitamos solitos con la loca de la casa, que es la cabeza. Entonces, mejor aprendamos a vivir en la filosofía de lo cotidiano. Cómo lograr en medio de tanta presión social, en los medios de comunicación, las redes sociales, el enojo de otros, y además tú, pues, uno es sensible, ¿no? También percibes tu entorno, la casa, la esposa, el compañero de trabajo. ¿Cómo lograr eso? Bueno, pues, arma bien tu proyecto de vida y, pues, es como una barca que las arandea el mar y, pues, tienes que estar bien compacto y bien firme, porque si traes tres tablitas desclavadas, pues, ahí va a tronar en la primera ola, ¿no? Tu vida, frente a las pruebas del entorno en el que te mueves, ¿no? Tienes que estar bien compacto como persona, como cristiano, como hombre y mujer de buena voluntad, como esposo, esposa, sacerdote, como político, servidor público, para ver en proyectos de vida, en proyectos personales, proyectos de grupo, proyectos de nación, y que, claro, que esos proyectos estén basados en valores básicos, elementales, universales. Lo básico para convivir, para ser, estar, para, pues, vivir, no solamente sobrevivir en este mundo. La convivencia, el amor, la ayuda, la fe, porque también la parte espiritual es muy importante, no somos solamente una panza que hay que llenar con hamburguesas, con la película lluvia de hamburguesas. Tenemos que llenar también la parte espiritual y ahí es donde tenemos que trabajar más. En el alcohol, pues, no existe, en el alcoholismo, en esta enfermedad terrible, la última copa que calme la ansiedad de un alcohólico se va a destruir. Sin embargo, en la parte espiritual tienes que, Santa Teresa de Ávila, en su misticismo, llegó a la séptima morada del cielo, en sus arrebatos místicos. Bueno, en lo espiritual sí trabajale más, porque luego hay gente que dice, ¿a qué vas a la iglesia? ¡Ay, qué aburrido! No, en la parte espiritual, en la parte cultural, lectura, ayuda a los demás, al prójimo. Ahí sí no tendríamos que tener medida. En lo otro sí tenemos que controlarnos y tener disciplina. Pido a Dios que te bendiga y te conceda fortaleza en tu vida y que estés compacto, que con inteligencia emocional aprendas a manejar tus sentimientos y emociones y puedas encontrar la paz que Dios te da. Acuérdate que la cabeza es la loca de la casa y para poder quitar esta agitación, el dicho de Santa Teresa es que, pues, calla y escucha, pon alerta al corazón, busca al Señor y en la oración, que es el lugar donde vamos a ir, donde sabemos quién está, aquel que nos ama. Bueno, pues vamos a encontrar esa paz que Jesús nos promete. Que Dios te bendiga. Vamos a una pausa y luego regresamos ya para despedir nuestro programa. Pues gracias por su paciencia y por su amor, por su cariño, por su capacidad de asombro frente a este mundo tan hermoso y tantas cosas hermosas, dice el Papa Francisco en mi querida Amazonia. El mundo es hermoso, nada más que a veces no abrimos nuestros ojos para asombrarnos frente a la maravilla de la creación de Dios y de los demás y de tu misma existencia. Pido a Dios que te bendiga y te conceda paz en tu corazón para que puedas vivir con amor y alegría. Tu servidor y amigo Padre Chuy, gracias. Nuestro equipo de comunicación hace todo lo posible de que en Guadalupe tu radio, en YouTube, en Facebook, pues algún mensaje de esperanza llegue a tu corazón y te anime para salir adelante en medio de tanto ruido. Dios te bendiga, la Virgen te proteja, San José Patriarca cuide a tu familia como cuidó la familia de Nazaret, que tu ángel guardián te corrija, te amoneste, te guíe. El arcángel Miguel, Gabriel y Rafael te protejan de las hechanzas del enemigo. Tengas la alegría de Dios y la salud física y espiritual. Tu servidor y amigo Padre Chuy, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!